Perfume de Cardenia Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirada Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos coalondas de la mar Tu cuerpo es una copia de Venus De si te eres que lidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un mítico canto Perfume de Cardenia Tiene tu boca Perfume de Cardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus De si te eres que lidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un mítico canto Perfume de Cardenia Perfume de Cardenia Tiene tu boca Perfume de Cardenia Perfume del amor Gracias por ver el video.